Música Los tiempos cambiaron, no es como antes La gente cambia el tiempo Che, no estarás cambiando vos, ¿no? Robo, es una ley Esa es ley La gente quiere comer No leer No leer Robo de garganta, tos seca No Garrea Tampoco Estoy embarazada Me hubiera gustado si te eras persona, pero ahora no se puede ¿Cómo que no lo vas a tener? No, no se puede 38, lo simple Ahora la moneda que circularía en los núcleos Sería provista oficialmente por el municipio Mediante una criptomoneda No se puede emitir moneda en oficial, abogado Escúcheme Greco Conteste los mensajes, por favor Estamos jugando acá Un millón de hectáreas En manos de un solo tipo Y hay un millón de personas que no tienen donde caerse muertas Lo único que puedo hacer para ayudar a cambiar esto Es el libro que estoy escribiendo Ese libro sobre Gesell es lo único que te importa, Robo Estás ahí metido en ese mundo, en tu universo paralelo todo el día Solo tengo de usted mensajes metafóricos Una única novedad en los últimos meses Para la editorial Si este libro no funciona por rechazo Determina una pérdida económica Una pérdida económica, Greco A Gesell casi lo matan Por esta teoría Hay que dejarse de joder y ponerla en práctica Esto sí es una puta paradoja Desequilibrados Estamos desequilibrados